En fin, más que justificar el retraso, es verdad, que las obras... ¿Perdón? No, vamos a ver, no. Yo hacía referencia, evidentemente, más que al retraso, al impulso extraordinario que desde el año 2018 hemos dado en el corredor mediterráneo, lo hemos dado en el conjunto del territorio español y particularmente aquí en Cataluña. Yo señalaba esta cifra de que cada tres euros invertidos en el corredor mediterráneo, uno de esos tres euros se ha invertido desde el año 2018 aquí en Cataluña. Nos encontramos cuando llegamos al Gobierno con una ejecución de apenas 114 kilómetros y sin ningún proyecto que avanzara. Y desde ese momento lo que el contraste es que todos los tramos están en ejecución y que, por lo tanto, hemos invertido más de 2.550 millones de euros en el corredor mediterráneo en Cataluña, incluyendo la Sagrera. Por lo tanto, estamos corrigiendo esa inactividad, que yo diría que hubo muchos proyectos cuando llegamos al Gobierno en el año 2018. Y, por lo tanto, yo creo que el ritmo ahora es un ritmo que, la verdad, pues podemos ser optimistas con el ritmo que, como le decía, estamos asumiendo. Mire, en alguna ocasión lo hemos dicho, nuestro objetivo, aparte de las actuaciones del corredor mediterráneo que están comprometidos en los fondos europeos, que son 1.500 millones de euros, esas obras que se han identificado y que se imputan a los fondos europeos tienen que estar finalizadas antes del año 2026, porque es nuestro compromiso, pero el corredor mediterráneo, en fin, saben que discurre, ¿no?, por muchos territorios de nuestro país, nuestro objetivo, ¿no?, más cierto es que sí que les podemos decir que para el 2026 la conexión Almería con la frontera francesa será una realidad. Y, por lo tanto, pues, en fin, esos tramos que discurren también por el territorio catalán.